Para la serie de fin de semana la tropa zapoteca se metió al Nelson Barrera Romellón ya como tercer lugar de la zona sur para enfrentar a unos enrachados piratas de Campeche, los cuales aún no han tirado la toalla y siguen buscando por lo menos la quinta posición. En un primer encuentro donde subieron a la lomita Sergio Balanzuela por los visitantes e iba McLean por los locales, los bélicos se fueron arriba en la pizarra desde el primer capítulo, cuando con Wild Beach del norteamericano Alejandro Ortiz timbraba la primer rayita. La segunda de los guerreros llegó en la parte alta del cuarto episodio, con cuadrangular por todo el jardín central de Mike Jacobs, su décimo segundo en la temporada. El juego se empató en el cierre de ese mismo inning, Ronnie Paulino conectó con Ron de dos carreras y la pizarra se colocaba dos por dos. Al siguiente capítulo los piratas le dieron la vuelta a la pizarra, con imparable productor de Roberto Valencia. Para el séptimo rollo, Oaxaca empató el marcador con sencillo productor de Alejandro Ortiz y con el juego 3 por 3, los filibusteros dejaron tendidos en el terreno a guerreros con cuadrangular de CJ Redford a disparos de Adalberto Flores, quien cargó con la derrota su tercera en la campaña. 4 por 3 ganaron los piratas de Campeche y ligaban su quinta victoria de manera consecutiva. Para el segundo duelo se enfrentaron Octavio Acosta y Jorge Luis Castillo por guerreros y piratas respectivamente. Era un juego en el que los campechanos se fueron arriba en la pizarra en el cierre del quinto inning, con cuadrangular de dos carreras de Alfredo Silberio, quien provocó que saliera del partido el abridor Acosta. La respuesta llegó en la fatídica séptima entrada, cuando la tribu armó rally de tres carreras, con dos outs en la pizarra y corredores en los senderos, Eric Rodríguez conectó su cuarto home run de la temporada y emparejaba los cartones a dos, mientras que Alejandro Ortiz, con sencillo productor, le dio la vuelta al marcador y con el 3 a 2 llegaba la victoria a 50 para los guerreros de Oaxaca. Alejandro Barraza fue el pitcher ganador dejando récord de cuatro victorias aún sin conocer la derrota. Por su parte, Manny Corpas consigue su primer salvamento de la temporada. Ya con la serie 1 por 1 y récord una vez más de 500 para los dirigidos por Enrique el Che Reyes, se enfrentaban en el último del compromiso Irwin Delgado contra Héctor Velázquez, en un duelo distinto a los dos anteriores en cuanto a carreraje. Cuando el marcador estaba 1 por 0 a favor de los locales, Guerreros hizo cuatro carreras en la parte alta del cuarto capítulo, anotando carreras Mike Jacobs, Luis Rodríguez, Mario Valenzuela y Manuel Mancilla. 4 por 1 se encontraba la pizarra para el cierre del quinto inning, donde los filibusteros hicieron dos con batazo productor de Adán Velázquez y disparo descontrolado del abridor Delgado. Los guerreros le dieron una vez más vuelta a la tortilla al abrir la fatídica, fabricando rally de tres carreras con cuadrangular solitario de Alejandro Ortiz y palo de vuelta completa de dos carreras de Alex González. 7 por 5 se ponía la pizarra a favor de los visitantes, que no supieron mantener la ventaja. En ese mismo episodio, los dirigidos por Lino Rivera hicieron tres grandes carreras para dejar score final de 8 carreras a 7. Al Alberto Flores fue el pitcher derrotado, ese fue su cuarto revés de la temporada y segundo de la semana. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. 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 MBM Deportes, Pablo Vázquez.